...unos informales y tenemos todavía una conversación por delante. Sí, una iniciativa súper linda, se la comentábamos al arranque del programa, la Comedia Nacional, el Teatro Solís, y también la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo lanzaron un taller de teatro accesible que se va a dictar de forma oral y también en lengua de señas. Comienza el próximo mes de agosto y se va a dictar durante todos los sábados hasta el mes de noviembre. Es gratis, es un curso gratuito y está dirigido a personas mayores de 15 años con o sin discapacidad que quieran formarse en la actuación desde la accesibilidad y también la inclusión. Esto está a cargo de Andrés Papaleo, bienvenido, director de teatro y también actor integrante del elenco de la Comedia Nacional. Bienvenido y buenos días. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Buen día para todos. Primero que nada, no es la primera vez que trabajás en una iniciativa de esta naturaleza, contanos de qué trata este taller y también qué particularidad tiene. Exacto. Bueno, todo empezó en relación... Mi mamá a los 53 años desarrolló una demencia frontotemporal. Esto pasó en el 2016, que es una enfermedad neurodegenerativa. Ella pasó de ser una persona activa a ser jubilada en muy poco tiempo por discapacidad. En ese momento escribí una obra que se llamaba... Se llama Hay un león afuera, con la cual estuvimos haciendo... Gané el Premio Nacional de Literatura en el 2018. Mi mamá murió ese año. Y después, el año pasado, la estrenamos. Y a partir de ahí empecé a buscar acciones para que la obra fuera más accesible y más inclusiva. Yo no soy experto en accesibilidad ni en inclusión, pero quería que la viera más personas. Entonces ahí incorporamos Lengua de Señas. Entonces tuvimos unas experiencias increíbles, donde vinieron más de 60 personas sordas a ver la obra. Algo que es bastante inusual en el teatro uruguayo. Y ahí dije, bueno, y ahora quiero también que la gente empiece a formarse también. No solamente que estén como espectadores. Y perdón, hago un paréntesis. ¿Cómo se opera en una obra de teatro la traducción por señas? Bueno, en nuestro caso, la obra era bastante compleja porque tiene tres códigos. Está monólogos del actor en escena, voces en off del personaje. Es una obra autobiográfica, cuenta un poco eso. Y después las escenas familiares. Entonces había dos intérpretes, Nascra, de Cosa Buena, Fiorella y Daili, que estaban totalmente integradas en el espectáculo. Porque yo no quería que estuvieran vestidas de negro, como pasa a veces en los actos públicos, que están en un costado, donde las personas sordas tienen que estar mirando hacia un lateral. Quería que estuvieran integradas. Entonces aparecen en escena, aparecen en la pantalla, a veces conviven en simultáneo, porque los códigos conviven en simultáneo. Están totalmente integradas en la obra. Así que aparecen de distintas maneras según... Exacto. Depende de lo que suceda. Interesante. Y bueno, nada. Hicimos seis funciones con Lenguas de Señas. Y ahora vamos a hacer otra nueva en Canelones, que vamos a hacer la obra en el Politeama, ahora el 5 de agosto. Y también es con Lenguas de Señas Uruguay. Entonces, bueno, y volviendo un poco a la formación, ahí empecé a dar talleres desde esta perspectiva, tratando de integrar personas con y sin discapacidad. O sea, yo de lo que sabía era de teatro, no de accesibilidad ni de inclusión. Entonces empecé a buscar puentes a través de, bueno, de gente que sí sabe y de las intérpretes. Y bueno, tuve oportunidad de dar en la intendencia, en el Instituto de Artes Escénicas, en Ceibal, en el Parque de la Amistad. También ahora voy a dar en Canelones. Pero bueno, me acerqué a la comedia con esta inquietud que yo tenía. Y Gabriel Calderón, el director, la tomó, también la tomó el Teatro Solís y la Secretaría de la Discapacidad. Y bueno, hice va a hacer este taller. Que claro, en las instancias anteriores que yo daba talleres, eran de dos días, tres jornadas. Y claro, las personas me decían, ¿y ahora? ¿Ahora qué hago? Esto, bueno, no es un taller de un año, pero es un taller con una carga horaria bastante larga, de cuatro meses, dos horas por semana. Así que nada, estoy, estamos todos muy contentos y con mucha expectativa de lo que va a pasar. ¿Cuáles son los elementos, entonces, que vos vas a trabajar ahí en el taller? Yo voy a trabajar teatro. O sea, de lo que sé es de teatro. Y bueno, se van a trabajar distintas herramientas para la actuación teatral, atendiendo a las particularidades de cada persona. Pero es algo que yo siempre hice, eso. Porque todos somos distintos. Tengamos o no tengamos una discapacidad. Todas las personas tienen sus necesidades. Bueno, acá se va a tener eso, especial atención a las necesidades de cada uno y haciendo los ajustes razonables que sean necesarios para cada persona. Pero lo que me he dado cuenta es que a veces uno tiene cierto prejuicio, ¿no? En mi caso, eso no es que yo trabajo de forma uniformada cuando doy clases de teatro, sino que cada persona requiere algo distinto. Entonces rompí mis propios prejuicios al trabajar con personas con discapacidad y con personas sin discapacidad. Porque en realidad es eso, es atender a cada persona. Es estar abierto e intercambiar. Y un poco algo que dice Nadia de Nadia Carreras, de Cosa Buena, no ver a la discapacidad ni es de la caridad, porque ahí estamos categorizando a las personas, poniéndolas por debajo, ni tampoco como superhéroes, sino que son seres humanos, es un tema de derechos humanos. Y bueno, y es un poco eso. O sea, tratar de que todos estemos un poco más integrados en la sociedad. En este caso, contribuyendo un poquito desde el teatro, que es lo que manejo, más o menos. Vale decir que en realidad desde la comedia nacional ya tenían algunas experiencias, porque durante ya hace varias temporadas que hacen teatro accesible, si no me equivoco, por lo pronto con audiodescripción. Exactamente. En este caso para personas ciegas o de baja visión. O sea, sí había un impulso por acercar un público que si no de otra manera se veía muy limitado en su posibilidad de disfrutar de un espectáculo, ¿no? Totalmente. Incluso hubo una instancia ya hace muchos años a cargo de Lucio Hernández, que fue actor de la comedia nacional, ahora ya está retirado, que trabajó con personas sordas durante un año, también a través de la Secretaría de la Discapacidad. Y como vos decís, se hacen sobre todo en la sala principal del Teatro Solís, se hace con audiodescripción. Y ahora se está también haciendo una obra que La Gallina, que bueno... Hoy de mañana estuvimos con ese tema. Bueno, que bueno, que toca un poco el tema de la discapacidad. La obra está planteada, obviamente, desde el suspenso y desde el terror. O sea, va por otro lado. Pero toca el tema de la discapacidad. Así que sí, estamos un poco en esa línea. En estos talleres, la idea de alguna forma es que las personas que vayan, o por lo menos parte de las personas que vayan, después puedan seguir en formación teatral. Es como una idea ahí que... A mí me encantaría, porque de hecho me pasa que muchas de las personas que han tomado talleres, estos talleres que he dado de forma más esporádica, tienen un talento y muchas ganas de seguir formándose. Entonces eso, me pasaba eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo continúo? ¿A dónde voy? Porque lo que pasa es que, si bien hay muchas acciones que se están tratando de hacer o hay mucho interés por hacer, todavía estamos muy lejos de poder ofrecer una formación desde esta perspectiva, ¿no? Sobre todo porque falta preparación, primero como sociedad, después edilicia. O sea, hay como... También en las personas que estamos formando, ya sea teatro o la rama que sea del arte o de la formación académica, nos falta un poco a veces, sobre todo por desinformación. Creo que es eso. Hay barreras de información, barreras de prejuicios que nos falta. Y bueno, nada, eso. Yo al principio también las tenía y fue como, bueno, voy a tirarme un poco a la piscina y a ver qué pasa y lo que descubrí es que no pasa nada. Es estar abierto como cuando... Yo trabajo desde ese lugar siempre, cuando dirijo o cuando doy clases, desde trabajar con el otro, que el otro siempre es distinto. Pero aparte vos hablaste de algo importante que es una cuestión de derechos que muchas veces ni siquiera lo vemos, ¿no? Es algo de derecho que viene desde el derecho internacional, desde el derecho nacional hasta incluso municipal. Está todo regulado para que todos podamos disfrutar y podamos formarnos y podamos, sobre todo eso, que sea tener más bienestar como personas, ¿no? integrados en la sociedad. En el caso, por ejemplo, de mi mamá, ahí nosotros vivimos en carne propia lo que es estar un poco aislado y estar un poco... Se cerraban muchas puertas. La sociedad no estaba preparada en ese momento. Estoy hablando ya de hace cinco años. Capaz que ahora estamos un poquito más. Sobre todo para cuando una persona no reacciona como nosotros esperamos que reaccione. Y bueno, un poco eso a través de... Por un lado, de la obra, que la obra va por el humor y por la ternura, busco mostrar un poco eso con todo el equipo de romper un poco esos prejuicios de cómo es vivir como una persona que tiene una demencia, en este caso, y a través de los talleres de formación buscar un poco romper ese... esa discriminación. Porque a veces también la discriminación puede ser positiva, ¿no? Muchas veces las personas con discapacidad tienen formación, pero dentro de la propia comunidad. Hay talleres para personas sordas, talleres para personas ciegas, talleres para personas con síndrome Down. Pero a veces no hay integración. Queda hecha entonces la invitación para las personas con y sin discapacidad mayores de 15 años que tengan intereses en realizar este curso de teatro. Exacto. Así que, Andrés, Papalio... ¿Puedo decir dónde pueden? Sí, claro. Pueden, a través de la página de la Comedia Nacional... Bien. O a través de mis redes, en Instagram estoy como Andrés Papalio Ares, ahí me pueden escribir o está el link para la obra en Canelones. También vamos a hacer un conversatorio sobre cultura, inclusión y salud mental en Canelones. A las 19 horas del sábado 5. A las 19 horas del sábado 5 y las entradas están por Ticantel o, bueno, en las redes de cobranzas vinculadas a Ticantel en Canelones. Así que, bueno, los esperamos a todos en los talleres de formación y en la... Hay un león afuera en Canelones. Muy bien, Andrés Papalio, director de Teatro. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.